No se preocupe, Koro-sensei. Puedo conseguir todo lo que quiera. ¿Sabe quién me enseñó eso? ¡Mi hermana! ¡Y usted! ¡Suscríbete al canal! 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 Déjala en el suelo No lo hagas, Nagisa Quiero que tenga el mínimo contacto con los gérmenes del suelo ¿Koro-sensei? Clase, el pasado que habéis perdido jamás regresará Yo mismo he cometido innumerables errores Pero es posible aprender del pasado para no volver a repetirlo una y otra vez ¿Qué es eso? La sangre de Cayano y células somáticas Las he recogido antes de que tocara el suelo y las he almacenado en una membrana estéril que he fabricado con aire comprimido ¿Qué? ¿Lo ha hecho en medio del combate? Había reservado algunos tentáculos para protegeros Son los únicos que no he empleado en la lucha Y ahora, si consigo reconectar todas esas células una por una Mi velocidad Mi precisión Durante este último año me he dedicado a mejorar estas habilidades a todos los niveles De forma que si volvía a suceder la misma tragedia de entonces, no tuviera el mismo final trágico Algunas células se encuentran más allá de toda reparación Así que dejaré espacios y los rellenaré con mis propias mucosidades En unos pocos días, sus propias células deberían regenerarse y reemplazarlas Ah, ando un poco corta de sangre Donantes del tipo AB, por favor Nakamura, reúne los pedazos de la tarta de cumpleaños y métemelos en la boca ¿Cómo? Si ahora es un montón machacado de basura cubierta de porquería Necesito recuperar energía si no he dejado de querer comérmela mientras luchaba Lo llamo la regla de los 30 minutos Son 30 segundos ¡Ay, delicioso! ¡Delicioso! ¡Está delicioso! La herida se está cerrando ante nuestros ojos sin una sola costura Sin dejar ni una sola cicatriz Y ahora, si su corazón vuelve a latir, regresará a la vida De acuerdo con mi manual de qué hacer en caso de que a un estudiante le disparen en las tripas todo irá ¿Cómo ha podido anticiparse a algo así? Ahora ya puedo contaroslo Estaba preparado para recomponer vuestros cuerpos en caso de que acabaran hechos pedazos Mientras estuviera cerca de vosotros, claro está Mientras me fijara cómo es debido en mis estudiantes Me ha salvado otra vez, Koro-sensei Lo haré tantas veces como sea necesario Tu hermana habría hecho lo mismo Lo importante es aprender de tus errores y no repetirlos Aguri ¿Crees que he hecho un buen trabajo como profesor durante este precioso año que me has regalado? Sia Sia